La comisaria municipal de las colonias Alfredo Bonfil, Robles Catalán y Cuquita Maciu, Rosa Isela Zúñiga, Santiago, hizo un llamado a las autoridades para que sean atendidos con brigadas médicas y de fumigación debido a la contaminación por el agua encharcada en esta área. Comentó que ya hay familias enfermas con síntomas de dengue, principalmente niños, así como infecciones en las vías respiratorias y gastrointestinales. Hay niños que tienen calentura, que tienen sus deditos ya muy cortados, de tanta agua que pisan. Asimismo, requieren el apoyo para el relleno de terrenos y así evitar nuevas inundaciones. Aseguró que las más de 300 familias que habitan en dichas colonias no cuentan con los servicios básicos como agua potable y drenaje. Ando pidiendo apoyo para que se puedan rellenar las calles, más que nada, porque como usted ve, hay algunas calles que tienen como pozo. A pesar de que han recibido apoyo por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Marina, así como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, asegura que no es suficiente y se requieren que incluso la ciudadanía pueda apoyar para unirse a rehabilitar estas calles. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.